¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, por aquí tenemos a futuros aliados, espero. Balbar, Kamui y León. Muy bien, aquí tenemos bichos malos, más bichos malos. Mucho físico veo, ¿eh? Mucho físico. Vale. Vamos a luchar, como lo veis. Posea. ¿Habéis visto la botella? En plan... Te voy a hacer zas, zas. A ver, tú eres el rey de los piratas, pero... ¿Tú sabes quién es Télica? ¿Tú sabes quién es Télica? Por favor. ¡Habéis a él, chiquillos! ¡No me hagas a hablar! ¡Tú sabes! ¡Puedes dejar el rey de los piratas, pero dejad el rey de la vida! ¡No tendré una sola sola en la vida! ¡Tú arruinó el prensa de la venta! ¡Tú eres el rey de la venta! ¡Horhó! ¿Tú sabes lo que quiero decir? Parece que otra banda ha entrado en el fray. Ha, debería ser nuestro día luchador. Separar sus fuerzas en dos debería hacer Barth que sea más fácil de despejar. ¿Sabes por qué me gusta, Valbar? Porque eres un optimista. De donde estoy, nuestras probabilidades son de algún lugar entre grimo y dier. ¿Qué? ¿Tienes que decir porque estamos desnumbrados? Deberías que no se despegue como hensas y empezar a luchar como quieres vivir. Ahora, si pudiéramos a Barth de la imagen, su goon debería se despegar. Así que sabes lo que hacer, ¿verdad, chicos? Ignore los roncos y agregue a Barth. Bueno, este está diciendo qué es lo que debemos hacer en realidad. Y es pasar de todos los soldaditos que hay por ahí, de todos los piratas, y directamente hacia el malo. Pero es que hay mucho. Entonces, no me parece lo más sensato meternos ahí en el meollo. Porque es que si no, nos van a dar hasta en el carnet de identidad, ¿vale? A ver. Uy, esa tiene ganas de hablar. Pues, vas a tener que esperar, chata. ¡Uh, bueno! También tiene ganas de hablar con este. A ver. Que cuenta Mael. Y Bowie. 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 No te preocupes. Todo es tan extraño, ¿sabes? Quiero decir, estudiamos magia y todo, pero... Bueno... ¿Qué pasa? Yo creo que nunca esperaba que ser un poco de la gente de verdad. Es todo. Sí, pero siempre sabíamos que era una posibilidad. La razón por la que nos entrenamos fue para que alguien aprendiera la verdad de Selica. Sí, sé, pero todavía hay una diferencia entre sentir preparado por algo y hacerla. ¿No? ¿No? Me parece que está bien. Parece que esto es un problema personal. ¿Colin? ¿En serio? ¿Esto no es un shock a tu sistema? Te lo dije antes. Sabía lo que estaba pasando. Estoy listo. ¡Guau! Tienes casi como una adulta ahora, Bowie. Ha, ha. La edad no tiene nada que ver con eso. Hasta que va a un cementerio y se caga por la pata el tío. ¡Ja, ja, ja! 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 Y tú puedes... Mira, tú puedes avanzar un poco, pues... Sí, bueno, espérate. Esto... Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, nos va a tocar. Madre mía. Madre mía. ¡Ay, señores! Madre mía de mi vida, de mi amor y de mi todo. ¡Oh, my goodness! ¡León, tío! Te lo podías haber cargado. ¡Ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 ¿En serio? Tío, es que yo me desespero, eh. Me desespero, pero mogollón. ¿En serio no os podéis cargar Ni a unos malditos piratas? Oh no No me falles, eh Que me tienes contenta Ah, sí me gusta Dios, me da todo un poco de miedo, eh Me da todo un poquito de miedecillo A ver Vale, a ver Pobrecilla Le he quitado casi toda la vida Pero bueno A ver, magia negra Vale Vamos a ver Muchas gracias, Celica Tú nunca fallas Tú sí eres una chat Y como Dios manda Vale, dejo esto aquí, ¿vale? Para que no me vayan No sé si llegarían, la verdad Con este aquí, no A ver Y no te lo cargas Mira, lo vamos a dejar aquí No me fío A ver Vale Si me atacan a Celica No pasa nada Al menos que no haya Cosas raras Y mucho menos Si atacan a Saber O sea Saber, como ves Ya lo habéis Ya le he promocionado Mirmidón Esto sí que no me gusta tanto Solo un punto ¡Wow! Bowie tiene ganas de Fardar Fardar Oh yeah, baby Oh yeah Hijo de ¿Cómo te has pasado? Te has pasado un pasote Venga, venga, venga A balbar No lo vais a No os lo vais a cargar así Ahí Venga, venga, venga Este se lo va a cargar ¡Oh! ¡Critico! Así me gusta Vale A ver ¿Puedo hacer? Pues que magia negra, tío Venga Venga Uh, está a punto A puntito A puntito Ya de Joder, tío Madre mía ¿Os vais a quedar todos ahí A punto de De subir de nivel? Pues que bien Muy bien Venga, no me falte Yes, mae Muy bien Vale, va Pues ya está, ¿no? Tenemos ahí Pero prefiero dejarla aquí Un poquito más Venga Venga Tiene poca vida Tiene poca vida, ¿eh? No me gusta eso Ahora la curaré con Ginny Venga Uno menos Al final no los hemos cargado Todos, ¿sabes? Son ellos los que no han ido A por el mondongo Venga Oh, qué pena, tío Vale Vale Esta ya está bien Así que vamos a hacer magia blanca Recuperamos a nuestra amiga Ya está Vamos a hablar con ella Venga Venga, a ver ¿Qué se cuentan? Eh, vamos haciendo Hola, May Estoy manejando Bueno, si me imagino ¡Gracias! Oh, pero si quieres empezar a bajar Solo te vas a dejar Gracias a mí Jeje Estás siempre tan llena de energía, May Sí Eso es casi mi punto de venta Bueno, eso y zapas, tío Ahora, si se listas Porque voy a ayudar a ti hoy Mmm, vuelto Pene Venga, vamos para allá No sé si llegaré la verdad Voy a comer Así Curamos Y Pim, pam, pum Bocatillo de atún La verdad La verdad es que he conjurado por si acaso No me fiaba mucho Pero no me va a hacer falta, la verdad Uf No sé si llegará Desde aquí Vamos a ver Magia negra Mira, con trueno Jeje Te merecerías un crítico, chaval De la que te has librado Ea Subimos de nivel Fua Es que con la velocidad que tiene No vamos a hacer un por dos En la vida Voy a ver si Provocando Sale de ahí Porque me interesaría Bastante que saliera De De la parte de provisiones La verdad Venga Vale Bien Subimos de nivel Vamos a sacarla de aquí Adelanto con Saber Y vamos allá A lo seguro Oh Baby Así se hace Va a ser que no Va a ser que no Colega Oh yeah Y otro nivel Saber es un Matador O sea Es alucinante Lo que hace este tío Es alucinante Ya sabéis que yo estoy jugando En la otra partida Y voy ya por el capítulo 4 Y es que es la leche el tío Es la leche En serio Él solo Se cepilla a medio campo Bueno Tanto no Pero Bueno Si eh Si Bueno A final no me han hecho falta Los de El conjuro A ver Vamos a hablar con Valver Pobrecillo tío Que es algo Ya tiene una habilidad Obviamente Sé Vale Vamos a hablar con León Alá Tenemos ya un arquero No seas borde tío Si 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 sabemos Si Pues si sabemos Si Tranquilo Hombre ¿Vos Vos 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 Obviamente Voy a donde Vos Esa es la Y no me importa Si no me gusta Y Yo solo Vos 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 No se Pero bueno Será Buenísimo Tener a estos Va a ser Buenísimo Principalmente Porque Valvar Obviamente Tiene un montón De defensa Y por lo típico Para ponerlo delante Genial Tenemos a León Como arquero De leches Y quizás Al que menos Kamui Que como tengo a Saber Pues Me da un poquito más igual Pero Nunca está de más Contando que casi Todo el grupo Ahora es magos De un tipo De otro Pero son magos Pues está bien Venga Ya tenemos Nuevos compañeros Eso nunca Viene mal Vamos a ver Que podemos chorizar Por aquí Cerveza ¿Quién no quiere cerveza Para irse a la batalla? Las batallas Son muy duras Con cerveza Pasan mejor Cerveza Más cerveza Y cecina Y jamón Oh jamón Este sí que sabe Y más cerveza Y somos todos borrachos A ver A ver Mira un pedazo de tiburón Me molaría que me lo pudiera llevar ¿Sabes? Pues parece que sí Chata O un ancla Y le estiro un ancla En toda la cabeza A ver Cámara de tesoro Vamos a examinar ¿Qué encontramos por aquí? Ya me podía dejar llevarme Algunas moneditas de oro ¿Sabes? Que estoy un poco pelada Solo un poco ¿En serio? ¿No hay nada? Ah mira Una espada De acero No está nada mal Ah mira 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 Un escudo Una espada No nos podemos quejar Una pieza pequeña Genial Venga Bueno Pues no está mal No está mal Le hemos cosechado Cositas chachis Vamos a hablar Con la gente Rápido Vale Nos están hablando Del necodragón Y a ver Que nos cuenta El viejo Tío Me llama mucho La atención El tema De Rudolf ¿Vale? Del emperador Porque No sé Cuando hablan de él Dicen que Era buen chico Y tal ¿No? Y es como ¿Qué te ha pasado En la vida? Vale Por lo demás Uy Jamón Y el escudo oxidado Todavía no le podemos Hacer nada Vamos a la salida Mira el necodragón ¿Sabes? Venga Guardamos la partida Por si acá Venga Atacamos Asaltopilata 3 Año 401 Era valentía Sí Soy así de plasta Vale Vale Ver mapa Solo hay un punto Muy bien Un conjurador Tío Odio con toda Mi alma Los malditos Conjuradores Pero los odio Este no va a llegar ¿Tú podrías llegar ¿O no? Vale Manitos conjuradores Conjuradores Espérate Vale Vale A luchar Uf Odio mucho A los conjuradores En serio Son lo peor Son lo peor Me tocan más las narices Son lo peor Son lo peor Por los conjuradores Si te lo llevo diciendo Ya media hora Que son conjurador Son lo peor Eso mismo Si te lo llevo diciendo Desde hace mil años Vamos a conjurar Que nosotros también podemos Tenemos que ir rápido Hacia él O sea Realmente Eso es lo peor Tenemos que avanzar rápido Porque claro Es que Va a estar ahí Curándose A ver Si se mueve aquí Se va a curar Fruta de la vida Que no sepa que carajo es Fruta del árbol de la vida Aumenta los puntos de vitalidad Maldito Y como veis Tiene muchísima defensa Muchísima resistencia O sea Hay que ir rápido Venga Ha invocado Un mogollón De aberraciones Venga A ver Espero que Me aguante bien Saber Vale Que lastima Tío Que no se lo vaya a cargar Algún día Vale Vale Molto bene Molto bene Vale Vale A ver Espérate Magia negra Fuego Venga Un mierdecilla menos Fuá Me quita mucha vida Me quita mucha vida Espérate Me quita mucha vida Todavía Vale Vamos a poner Este aquí O donde lo podemos poner Sí Ahí Deco Que te veo Que te veo Ese me quitaba Mucha vida Es que por aquí Puedo Como tengo Todos los Estos que están ahí Conjurados Venga Sí Oye Oye Eso ya no me gusta Tanto eh Eso ya no me gusta Tanto Chaval Ahí Eso si me gusta Más Venga Muy bien Molto bene Molto bene Dale 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 Venga A fregar Al monte A fregar Venga Que son aberraciones Perrunas Tampoco es para tanto Vale A ver Que vamos a hacer Con nuestras vidas Voy a poner Aquí Atacamos A ese Perrunillo Venga Perfecto ¿En serio? Va a ser que Va a ser que Yo Va a ser que Bueno Va a ser Venga 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 ¿Venga Venga 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 Me hace de sufrir Me cago en Tom Que esté en la zona de suministros Venga Dirás que cobarde Si no me atrevo Pero es que me da mucho miedo que maten al saber No quiero que me lo maten Porque como está en la zona de suministros Pues obviamente Tiene Protección Venga Venga Una porquería menos Muy bien Están funcionando bien Los bichos conjurados Toma ilusión Zúmbale Vale Vamos a ver Que podemos hacer con nuestras vidas Y nuestras existencias humanas A ver Vamos a hacer esto primero A ver si le damos Ha fallado Espérate Vamos a hacer una cosa Tenemos la rueda Vamos a hacer otro intento Esto para que veáis como funciona No sé si volverá a fallar Es probable Oh Esta venda ha fallado Para eso sirve la rueda de Mila Pero como veis Ha retrocedido Y ahora Pues tenemos Un puntito menos Claro Este es que tiene muy poca resistencia Que bueno Saber Tío Que bueno No ha fallado No ha fallado Que bueno Venga Venga Mae Genial Normalmente la rueda de Mila Yo si que la suelo utilizar Cuando fallan O algo En la otra partida Pero tiene que ser Cuando Lo tengo muy claro De que no me van a matar a nadie Porque si no No lo hago Porque si pienso Que me puede matar a alguien Es que no Si utilizas la rueda de Mila Estás perdiendo oportunidades De resucitar a alguien En caso de que haya muerto Vete a saber cómo Entonces Ojo cuidado ¿Vete a matar al necodragón? O que Se llamaba necodragón ¿No? De caza Año 401 Era valentía Sí Me he olvidado de ello Culpable Necro Dragones Claro Están dragones muertos Putrefactos Estaba pensando en dragones Como mi perro Peludos Y con pinta de vaquitas Que machote Que machote Venga Vamos a luchar Esta fase En realidad Está para Acojonaros Ya está Vale Punto Joder Bueno Vamos a ver Si se deja Tentar Y si se deja Tentar Pues genial Pero no le hagas eso Chica Ay Me decepcionas Bueno Voy a usar un Recuperar Todo guapo Porque a mi chica Tengo que tratarla Bien Muy bien Y ahora vamos a hacer Magia negra Ángeles Y vamos allá Uh Que miedo Lo del necro Da 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 Necro Dragón Madre mía No lo sé pronunciar Esta para Acojonarnos Y ya está Venga Pim pam Pim pam Ya está No era para tanto Lo ves Por favor Luego si tocan Un poco las narices Cuando te aparecen Mogollón Si que tocan Mucho las narices A ver Orden Espérate Que yo Inventario Eso mismo Anillo bendito Anillo con propiedades curativas Pues me va bien Venga Mira una monedita Ir haciendo esto Porque salen moneditas Yo no quiero luchar ahora Contra nadie Pero oye Si consigo algún coral O monedas Pues bien está Mira hay un coral Moneda Thank you Mira otro coral Y ahí una moneda Ya Otra moneda Si es que estoy pela Ala Pues ya está Creo que no hay nadie Para cambiar de clase A ver Examinar Hierba Noto el poder Que emana De la madre Muy bien Pero yo quería darle ahí Eso mismo Uh Eh no no Eso Vale Ahora vamos a verlo Vamos a hablar primero Con la gentucilla Que está por aquí Tío Es lo que hay Es un mercenario Que mentirosa es Dadme comida Os lo ruego Vale A ver Que quieres Mmm Eh Y que carajo Es un arenque Me lo explicas Que es un arenque Madre mía Te va en la cefina Ah Si hemos sido nosotros Es que molamos más Que la coca cola Sabes Oh Baby Tu fama ha aumentado Vale Iremos ahí Antes No te quejes Hombre Que cuando podamos Llegaremos a tierra firme No Ay Que agurero A ver Oh Vale 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 Bueno Vamos a ver primero esto Influye en el número de aciertos Y ataques críticos No está mal Y No La vitalidad no me interesa A ver Está bien No Pero me interesa En otras cosas más Habilidad Jolines Tía Vale O sea Que los que menos tienen Mae Es la que Mae Tía Eh Hay que ocuparse mucho de ti Siempre Eh Lo que hay que hacer Uh Ahí había una moneda A ver Bueno Espero que no me maten Porque voy a hacer Porque voy a hacer lo que hago Cuando me encuentro Con aberraciones Va Discreción Ala Y salto la batalla Así es como se pasan rápido Pero tened cuidado Porque hay algunas Que os pueden reventar Entonces cuidadito Ajá Ajá No No, no le he dado A ver A ver A discreción A discreción Uff Vale Se ha despertado Se ha despertado Vale Pero me da igual Yo lo mío Resistencia ¿A quién le vamos a meter Resistencia? Pues a quien más Hostia Es que a este No le iría mal Polines ¿Cómo puede tener Este tan poca resistencia Y Saber Mira Se lo voy a meter A Saber Porque es que Saber Va a ser Mata Mata Y me fío Más de él Que de cualquier otro La verdad Está el maldito Bicho ese Ahí Despierto Oh Que no puedo Pasar por ahí De encima Experiencia ¿A quién le damos Experiencia? Vamos a Valvar No le faltaba Mucho Pero bueno Este no va a aumentar Su resistencia En la vida Visto lo visto Bueno Nos estamos Hinchando Moneditas No está mal ¿Dónde se han metido Los bichos? Pues no lo sé Uh Aquí tenemos El premio Una espada Ostris Ostris Me da igual Me la pienso poner Eh Carro Espada Bendita Hoja Capaz De repeler Las fuerzas Del mal De hecho Le llevo Esta espada A ver Entonces Le podemos Dar Espada De hierro Vale Vale Esta creo que no Podría llevar Nada más Este tampoco Bueno No tengo lanzas Así que Bien Bueno Pues bien Hemos conseguido La espada Bendita Ah Míralos ¿Dónde están? Que os den Así os lo digo Con amor Con amor No os penséis que es con odio O algo Me he perdido Vale No Me he perdido Me he perdido Uh Vale Venga Vamos a ver La escena Que hemos Desbloqueado Y es lo último Que vamos a hacer Pero ya que La hemos Desbloqueado Pues vamos a verla Que es aquí En rueda de Mila Entre las llamas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? Por favor Por favor Me ¿Por qué? Princesa ¿Auntes? ¿Quién eres? Soy el señor Mice Señor Señor Hino Yo Servedo Tu padre Como un Knight Estoy aquí Para llevarte a la seguridad Ven Ven ¿Por qué? Pobrecilla ¡Pobrecilla! ¡Ahhh! ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¡Desey! Se intenta dejar a ninguna noticia viviendo ¡Y a mi frontera, que se puede ver un poco de miedo a tu cabeza! ¡Desey, ese se encargaba a cargarse a todos los hijos del rey! ¡Que desgracia! ¡Desey, espera! ¿Donde está mi hermano? ¿Donde está Conrad? ¡Sorgen, me dijeron que tienes que salvar a mi hermano! ¡Por favor! ¡Desey! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver todos los escos en camino a ti! ¡No hay nadie que dejó que no hay que dejar vivo! ¡Me duele a decir esto! ¡Pero que os da miedo que Conrad no nos vaya a seguir! ¡No! ¡No! ¡Conrad! ¡Desey! ¿Desey, ¿desey? ¡Desey! ¡Ros de la cabeza! ¡Ten que alguien encontrela ahora! Tío, que triste Pues mola mucho, ¿eh? Encontrar estos fragmentos del pasado Está súper guay, ¿eh? Eso es una parte que me mola mogollón Ya veis que son lucecillas que aparecen por ahí Y pueden aparecer también en los pueblos Pues nada, espátanos Lo vamos a dejar aquí Continuaremos en el próximo capítulo Pues a partir de esta zona Y nada, por favor Mirad la serie al menos Pues eso, llegará mil visitillas Que no estemos solos Y ya veis que voy contestando Porque como somos poca gente Es más fácil contestar Y nos vemos eso En el próximo capítulo Bye, bye ¡Ostria, ostria, espátanos! ¿Pero qué haces con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la de ilusión Pero el canal de verdad es mío De todo lo que sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!